Estamos en este 7 Plus hasta las 10 de la mañana, me voy al living, allí está Renzo Recibiendo Exactamente, veo bandanas por todos lados, así estoy como enloquecido Bueno, Florencia Fernández, una actriz tucumana que vive en Buenos Aires y le llegó la hora de estar adentro de una película muy buena, ¿no Flor? Sí, así es Bienvenida, Hipersomnia Hipersomnia, se llama la película del director Gabriel Grieco Es mi primera experiencia en un largo ¿Y cómo fue llegar, no? ¿Cómo fue? ¿Te presentaste en un casting? Hice un casting, me pasaron de que iba la película, me interesó Tenía que ponerme en la piel de una chica que es secuestrada y está encerrada en un lugar de trata De eso es la trama de la película, ¿y quiénes participan en la película? Sí, en la película hay muchas caras conocidas Está Peter Lanzani, está Fabiana Cantillo, la protagonista Yamila Saud, que es una actriz muy jovencita Está Jimena Varón, está Flor Torrente y un montón de figuras Nazareno Casero Claro, todas figuras convocantes también para esta película también que tiene que ver con eso, ¿no? Para la lucha contra la trata y todo eso, es toda la trama de la película Sí, es más que nada un thriller, hay mucho de acción en la película Es la historia de una joven que quiere ser actriz Y le empiezan a pasar situaciones raras para ella Se empieza a comunicar a través del sueño Y es llevada a esta casa, a este lugar oscuro Y no entiende bien qué es lo que le está sucediendo Y bueno, ahí es donde se desarrolla la trama Que no la voy a contar No, ni a quién matás tampoco Tampoco, tampoco No vamos a contar eso Pero es un contexto fuerte, oscuro Y en el que se abordan temas Fuertes Fuertes Bueno, ¿y qué más tenés? ¿Qué proyecto tenés en Buenos Aires? Y ahora estoy, hago mucho casting Sí Estoy haciendo una obra Una obra de teatro, una tragedia griega De Eurípides ¿Y cómo es, no? Estar en un set con todos estos artistas Tienen ese divismo que se los ve Son... ¿Cómo es? Y para mí fue muy rico, enriquecedor Y conocerlos a ellos Y son actores que tienen mucho oficio Eso, claro Hay una cuota de... De divismo De divismo Ajá Pero también hay mucha relajación Van a trabajar Van a trabajar Van a trabajar Son súper profesionales Y muy buena onda Porque el trabajo del actor es estar con el otro Entonces te tenés que llevar bien Te tenés que llevar bien Te tenés que, sí Bueno, ¿y tenés ganas de volver a Tucumán o pensás así? Siempre No, siempre 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 Venir acá, ayer fui a ver una obra en el árbol de Galeano Sí Encontrarme con todos Colegas, compañeros Estar ahí al tanto de lo que están haciendo cada uno Tucumán me encanta Y es un semillero de artistas increíble Increíble Como vos Increíble Bueno, muy pronto se va a estrenar Hiper Somnia Hiper Somnia se estrena en febrero Sí Va a estar en los cines Porque es la misma productora de Lilo Rojo Así que... Ah, pero van a aguantarme Van a aguantarme De la misma productora Muy bien Sí Bueno, así que la vamos a ver Y por supuesto te desearte Por supuesto La suerte, el éxito Y porque sos una gran actriz Y nos encantó que nos vengas a contar un poquito De lo que estás haciendo en Buenos Aires Bueno, gracias a ustedes por invitarme Por favor Un placer Por favor Dale Mucha suerte Muchas gracias por venir al programa Bueno, hacemos la pausa La última de este 7 Plus De este día de la primavera